Una de las principales que se tiene que realizar a fondo es el trabajo periodístico. Aunque nos han informado que en el comité de periodistas no había amenazas que estuvieran reportadas, es un tema que no se puede descartar, sin duda. Segundo, el punto donde suceden los hechos parece ser que es un negocio de la propia víctima que pasó a ser de un expendio de bebidas cerradas a un expendio donde en el lugar se podrían consumir. Y es otra de las líneas de investigación, desde una extorsión, algún tipo de conflicto. Tercero, las personas con las que estaba acompañado, es otra de las líneas de investigación. Están evidentemente revisando antecedentes y quiénes eran. Es otra línea que se está revisando. Y la cuarta línea de investigación es el tema de la feria. Como ustedes saben, él había anunciado que iba a estar junto a los organizadores de esta feria. Y sabemos que hay muchos intereses que se mueven en las ferias en los municipios. Hay palenques, hay peles de gallos, hay cosas que después se vuelven complicadas. Entonces están investigando todas las líneas, no estamos descartando ninguna. Y yo le pido al fiscal, ya me comuniqué con él desde la mañana, que encargamos que se haga justicia en este caso.